Sí, de hecho sabemos que va a ser prácticamente una final para nosotros que es un partido muy duro por lo que viene demostrando Melgar en el campeonato pero nosotros también confiamos en nuestro poderío como nos venimos haciendo fuertes en Vidal Salvador así que estamos confiados de que vamos a hacer un partido importante como para mantener la victoria Y con un Deportivo Municipal que se ha hecho muy fuerte en casa, que ha ganado casi todos los puntos de local Sí, de hecho en la apertura no hemos perdido ningún partido local y esperamos que este estado no sea distinto Desde lo futbolístico, ¿cuáles son los méritos de esta gran campaña de Múnich que es el único puntero de la Copa Movistar? Creo que hablando de lo deportivo, lo importante es que nos hicimos muy fuertes al comienzo defensivamente era bastante difícil hacernos gol y poco a poco nos fuimos creyendo la propuesta que teníamos que eso es muy importante en un grupo y esa fue la base de nuestro éxito de ahí las individualidades empezaron a crecer y eso también ha sido importante Adrián, ¿cuál puede ser tu análisis de esta parte final del campeonato? con varios equipos en los primeros lugares que buscan el título de esta apertura Sí, seguro, de hecho todavía hay muchos equipos que tienen posibilidades para alcanzar el título y hay muchas matemáticas que se pueden hacer si es que uno empata yo creo que nosotros nos tenemos que enfocar en lo nuestro que es ganar los seis puntos que nos quedan y si es que hacemos eso creo que nosotros ya vamos a estar tranquilos si es que se da el campeonato, bienvenidos, si no igual creo que hemos hecho una campaña totalmente valorable y creo que lo más importante es que hemos obtenido una identidad como equipo ya se sabe a lo que juega el Deportivo Municipal y a los equipos que vienen a jugar con nosotros saben que va a ser muy difícil quitarnos puntos, ya nos respetan, nos miran distinto y eso creo que no lo consigue cualquiera ¿Cuál es el estilo de Muni? ¿Cuáles son las características de juego que ha hecho Muni a lo largo de todo este torneo de apertura? Creo que somos un equipo que hemos demostrado que absolutamente todos estamos metidos que todos queremos lo mismo, tú ves a jugadores que no están acostumbrados quizás a marcar, correr, defender tanto que sí lo hacen estando acá en el Deportivo Municipal y es en parte también porque creo que se han identificado mucho con el pueblo de Dil que han sentido el cariño de la gente, la pasión y eso se contagia quieras o no Para terminar, la nota, con Melgar el sábado, con qué tipo de partido nos vamos a encontrar sabiendo lo que propone el equipo de Juan Reynoso, visitante Yo creo que va a ser, definitivamente, ambos equipos tenemos un fútbol bastante intenso así que creo que va a ser un lindo espectáculo así que invitamos a toda la gente que venga acá al estadio a ver el partido de hecho porque no todos los días el Muni se juega a la punta del campeonato y más con un equipo como el de Melgar así que creo que va a ser un partido bastante interesante para observar Y más aún cuando está cerca de conseguir el gran objetivo que es el título del torneo de apertura, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, estamos a tres fechas de cacada del campeonato estamos punteros todavía así que creo que eso hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo así que por eso que vengan todos los hinchas del Municipal a ver el partido